Hola, bienvenido de nuevo a Inmedia Red del Universo, un canal dedicado a cosas de ciencia, polémica y más. Soy Wikiseba y hoy veremos híbridos, ingentos y transgénicos en vegetales. Esto es un pedido de María Alejandra. Bueno, ya vimos lo que era un híbrido de animal, que es la segunda parte de un video que ya no está, llamado Híbridos de animales, equinos y felinos. Y por cambio del canal lo eliminé. Si aún no ves el video, haz clic acá y se abrirá en otra pestaña. Bueno, sigamos. Para la curiosidad de María Alejandra y de muchas personas de YouTube, les puedo decir que los conceptos de sexo, macho y hembra no son de animales solamente. También hay en plantas. Pero ¿cómo? dirán ustedes. Cada vez que regalan una flor, o se comen una como el coliflor y la alcachofa, estos son los genitales. Sí, así es, están comiendo los genitales de las plantas. O regalando un genital. Pues estas son las gónalas, que poseen las plantas con sexo, llamados angiospermas. La estructura llamada gineseo corresponde a los ovarios. Y la parte llamada estambre es la parte masculina. Son hemafruditas, poseen dos sexos en una misma flor. Y el objetivo de la flor es producir semillas. O sea, frutas y semillas como los tomates, limones, manzanas, zapallos y nueces. ¿Qué son los embriones? Para los que piensan que el tomate, el zapallo, no son fruta, les aclaro que fruta o fruto es todo aquello que posea semillas, pepas o huesco. Por ende, no son verduras. No así la papa o la zanahoria, que sí son verduras o tubérculos. Bueno, volvamos a lo nuestro. Como son hemafruditas, podríamos usar perfectamente dos especies distintas. Y si el híbrido es fértil, o sea, produce semillas, se puede hacer cruza de híbridos con híbridos. Y empezaré con un top de 5 híbridos de planta. Número 5. Aesculum por carnea, o castaño de indias rojo. Es un árbol mezclado de las especies Aesculum, Hipocastanum o falso castaño, con Aesculum pavia, el cual no posee nombre común. Este híbrido fue descubierto por el botánico alemán Seyer en 1822. Número 4. Citrus por paradisi. Conocido como pomelo rosado o tronja. Es un híbrido cruza de citrus máxima, conocido como pampel musa, pomelo o simboa, con la naranja dulce, que a su vez también es un híbrido. Y eso nos lleva al número 3. Citrus por silensis. También conocido como naranja dulce o naranjo. Nacido de la cruza de la mandarina, con el cidro. Y como paréntesis, les digo que estos a su vez son más híbridos. Esto debido a que las frutas del tipo limón y lima son múltiples híbridos de ellos. Gracias a estudios genéticos se sabe que los originales son el C. máxima, C. reticulada y C. médica. Bueno, número 2. Brasica napobrasica. Llamado comúnmente como navicol, nabo o colíbano. Es el producto del repollo y el nabo. Y por último el número 1, que es el banano. Musa por paradisiaca. Su origen es incierto, ya que son múltiples cruzas de plátanos y bananos. Lo que lo convierte en un mega híbrido, que se lleva al primer lugar. Por ser la mezcla de mezclas de mezclas de muchas mezclas de especies que tienen un origen incierto. Bueno, ¿todo termina aquí? Pues no, falta hablar de los injertos. Un injerto es una técnica artificial para combinar dos plantas en una sola, a través de sus tejidos. Y esto normalmente con sus usos comerciales. Así como cuando se habla de injertos en personas, es lo mismo de en planta. Bueno, y por último, de manera muy resumida, ¿qué es un vegetal transgénico? Un vegetal que fue modificado genéticamente para que tenga una función que la especie normalmente no tenía. Si una planta tiene una coloración roja, gracias a una proteína, esta se le introduce en el genoma de la planta que no tiene este gen, que codifica para esa proteína. El resultado es la planta transgénica, con una coloración que antes no tenía. Esto es aplicado en animales de igual forma, y es controversial, por temas éticos, morales y comerciales. Bueno, espero el video les haya gustado. Y recuerden que si llegamos a los 100 me gusta, habrá un ranking top con 12 híbridos poco conocidos de animales reales. No olviden comentar, suscribirse, aportar, etc. Soy Wikiseba, híbrido de Kiwi con pera, y esto es Inmedia Red del Universo. Saludos.